En Tierra Fértil, entendemos el campo. Vamos a hablar de cultivos muy, muy interesantes. Vamos a platicarles el tema de la ganadería. Acompáñenos a conocer el mundo de la apicultura. Una colmena con 80 mil animales, aproximadamente produce medio kilo de miel al día. Somos profesionales en lo que hacemos. Felicidades Tierra Fértil, que es un homenaje al campo. O de México.